La campaña se llama Mi Corazón está con Mechita y va a suceder el 15 de abril. No es difícil, son latitas fucsias, fáciles de ver. Estos colitos, por favor, cuando los vean, pongan el corazón, una moneda, ustedes saben que todo, 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 todo granito. Ayuda a construir esa posibilidad. Este 15 de abril, únete a esta gran campaña de solidaridad Mi Corazón con Mechita. Gracias por ver el video.